Aquí podemos ver a dos cerotes que están a punto de agarrarse a palazos con una piñata Los dos tienen palos, uno para agarrar la piñata y el otro para desposolarla Vemos que se prepara, tiene los ojos vendados El cerote está calculando ahí la masa del palo para tratar ¡Ah! ¡La gran puta! ¡Uy! Ahora vemos a este patojo que... ¡Ah! Su papá se acaba de caer ahí Está desposolando la piñata, el papá también se desposoló las nachas Vemos a este pelón que está agarrándose a pura penca con una piñata de Spider-Man Observamos que ya se pasó un poquito de las chelas porque se está cayendo Y es que uno tiene que tener mucho cuidado si vas a agarrar ahí el palo Uno, para no embarazar a nadie y dos, para pegarle bien a la piñata Así como este doncito que está ahí peleándose pero también se cae Ojalá no se haya quebrado otra cosa como ¡Ah! ¡La gran! Este cerote que se acaba de venir reventando todo lo que es el aparato reproductor masculino Y nos vamos a una piñata en Zacapa Ahí observamos que el pisado tiene sus botas, tiene su sombrero, tiene el palo Está con toda la actitud de reventarle el hocico ¡Ay! No, también se cayó a la verga Hay que bajarle a las chelas Así como esta señora que sí le bajó pero no se dio cuenta ¡Que atrás había una patoja y se cayó! Así se siente dar a luz Observamos... ¡Ah no! Este sí le pegó de una vez en la espalda al otro cerote Esta patoja está ahí con un subate de plástico Tratando de darle a la piñata cuando Casey se acerca a otra ¡Y qué bueno que tenía casco! ¡Para eso sirven esas mierdas! Observamos a este otro pisado en cámara lenta Cuando ¡Uh! Logrón se observa cómo es que se le rompen los huérfanos a ese pisado Vemos a esta patoja que está bajando una piñata de una tortuga ninja Cuando Casey se cae también de nachas Ahora vemos a esta otra que está ahí pegando con el palo Viendo a qué le atina ahí con toda la fuerza ¡Hala! Le acaba de regresar en el hocico esa babosada Vemos a este abuelito que está agarrando ahí la piñata Para que su nieta pueda a la puta deshacerle los huevos Este video es traído a ustedes gracias al patrocinio de Chiquirrines Party Eventos y alquifiestas ¿Andas organizando el cumpleaños de un tupatojo? Pues aprovecha los megacombos que te incluyen Chiquirrines Party Donde hay pues chucos, bebidas, granizadas, poporopos ilimitados, show de payasos, personajes de temática Ya sea superhéroes o tal vez princesas de Disney Inflables también de la temática de tu fiesta Juegos y concursos Burbujas, pintacaritas, globoflexia Animación de piñata y pastel Sonido y música infantil De todo lo encontrás en Chiquirrines Party Búscalos en sus redes sociales Facebook, Instagram y TikTok como Chiquirrines Party El mejor lugar para hacer tus eventos infantiles Y hablando de fiestas Miren a este patojo que a puro huevo quiere soplar en las velitas Pero su papá más cabrón le pone ahí un plato Y hace que el otro patojo pueda soplar Bueno, está por cerote Y hablando de pasteles Miren a esta doña que está ahí con su pastelito Podemos observar que parece pura la tía de alguien ahí ¡Ah, la grana! Abrieron la puerta y se lo echan todo en la cara Primero tenés que decir mordida antes de meterle la cara en el pastel Así con este patojo que tiró la mierda a su pastel Este otro cerotillo que acaba de meter ahí la barbilla Otro pisado que tira el pastel a la piscina porque le pela a la verga Un patojo que tira la mierda a la mesa También observamos a este don que pasa tirando a todo A la verga podemos... Todo se fue a la mierda a la piscina Vemos a este viejito que se le caen a la mierda los dientes También podemos observar a esta doñita que se le cae el pastel Pobrecita la doñita Esta güirita... ¡Hala, no! Este patojo sí a cabezazos apagadas A su babosada Igual que esta patoja que solo se cayó y se llevó el pastel a la verga Esta doña le acaba de echar pastel al zapato del otro cerote Esta doña tiró un pastel Este otro patojo tiró a la mierda el pastelito que tenía ahí Este otro patojito está viendo cómo se acomoda y se va de trompa Esta güirita va a apagar las velas con el hocico Vemos que esta otra se le cae el pastel encima de su ropita Otra que... ¡Hala, gran! Pasó de largo el pastel Otro pastel que salió volando a la verga Ya hay un pelón Observamos a esta colocha que lleva un pastel y también voló Pero a la verga otro patojo está ahí soplando Pero que sí... ¿Qué pasó? Ahí... ¡Hala, gran! Le metieron la cabeza en el pastel Observamos a este otro güiro que está ahí Todos va a desoplar pero esa bala no voló a la verga en la mesa Otra mesa que vuela a la verga totalmente Vemos a esta... No, si las mesas están volando a la verga Y los pasteles siguen también cayéndose al piso Observamos a todas estas personas que estaban con muchas ganas de comer pastel Con muchas ganas de celebrar los cumpleaños Pero que si ni verga Que si los pasteles están valiendo pero pito Observamos cómo se le siguen cayendo a las personas Cómo los güiros están bien contentos Puros güiros, canches Puros güiros de Estados Unidos Porque aquí en Guatemala Pues generalmente uno no sube Cuando hace cagadales Porque qué vergüenza Van a decir ¡Ay, puro bula ahí! Y los buenos cumpleaños tienen personajes así Invitados como este Spider-Man Que va a dar la vuelta Y ¡Oh, la gran puta! Se acaba de reventar la trompa Todavía se acerca la señora A preguntarle si le va a cobrar la hora completa Porque el pisado se acaba de desposolar El ayote Observamos en cámara lenta Al momento en el cual Le viene rebotando lo que viene siendo La shola en el piso Él está bien Está bien Por eso es que estoy subiendo este video Si estuviera mal no lo hubiera subido Así como este Que va a dar otra vuelta igual Pero ¡Puta! Acaba de caer con la espalda En el piso ¡Qué dolor de huevos! Observamos que también se quedó Algo ahí tirado Un patojo está ¡Ay, qué peligroso! Ya le robaron hasta los zapatos al patojo Vemos que el papá está tratando de levantarlo Observamos otra vez la repetición El momento en el cual Se da su vuelta de gato en el aire Pero no cae bien Igual que este otro cerote Que sí logró echarse bien La primera vuelta Bien en la pared Y ¡Ah, la verga! Se acaba de desposolar Todo lo que viene siendo La batichola Observamos No, batichola No, la spidichola Puro mula va decírnosle Spider-Man Vemos a este otro cerote Este otro Spider-Man Que está ahí subiéndose Encima de esas tejas Va con el movimiento Un contoneo así ¡Ah, la puta! Se cayó a la verga Puro mula ¡Qué feo eso! Porque imagínate Uno está ahí trabajando Cuando de repente Que sí te haces mierda ¡Qué vergüenza! Porque igual uno tiene que venir después A decir ¡Páguenme en cerotes! Ahora vemos a este otro cerote Que está a punto de dar la vuelta Cuando a la gran puta Hasta el zapato Salió volando a la verga Observamos la repetición El momento en el cual Aterriza con la trompa Y el zapato Pues vuela mucho A la baby Vemos que unas patojas Ahí pasaron caminando Y les peló toda la riata ¡Gracias! ¡Gracias!